Pero es seguro. Vamos a hablar un par de características muy importantes de seguridad. Es escalable o elástico y ofrece una alta disponibilidad. Aquí no estamos hablando de que vamos a tener un disco aprovisionado o una máquina virtual en el cual va a estar adjunto ese disco y vamos a tener esa capacidad. En este caso estamos hablando de un plataformas a service, plataforma como servicios, almacenamiento como servicio. Entonces aquí no hay tampoco ningún sistema operativo que controlar ni mucho menos. Es un almacenamiento de alta disponibilidad. ¿Qué disponibilidad es esta de cual estamos hablando? Digamos que también va a depender de el tipo de redundancia que le queramos dar a ese almacenamiento. Sin embargo, la disponibilidad o el SLA que más bajo, por así decirlo, que tiene este servicio es de un 99.9 por ciento y esos nueve se puede, se van, se van aumentando dependiendo de la, pues digamos de la redundancia. Si estoy hablando de redundancia, me refiero a que puedo tener este espacio en una sola región de Microsoft Azure en un solo centro de datos o si lo manejo como georredundante, quiere decir que puedo tener una copia adicional en otro centro de datos, en otra parte, en otra ubicación geográfica. Entonces esto eleva la disponibilidad a eso se refiere esta parte y realmente es un almacenamiento ilimitado para, para poder ser aprovechado por, por muchas otras herramientas. Pero aquí estamos hablando del aprovechamiento que puede tener el aprovechamiento que puede tener BIM Backup Replication. Este, este almacenamiento, como lo habíamos visto, es escalable. Entonces, no hay como tal, por lo menos en la parte que usa el almacenamiento BIM, o bueno, como almacenamiento BIM, no hay una cuota como tal, un límite realmente. Si estuviéramos utilizando el servicio de files, file share de Azure Storage, ahí sí hay un tema de cuotas. Sin embargo, el, la parte de este servicio de Azure Storage que se integra es el, la parte de los blogs, le llaman, ¿no? Entonces, estos como tal, no, no tienen un límite. Sin embargo, ese límite lo podemos establecer desde la misma consola de BIM. ¿Por qué? Y aquí también quiero, quiero aclarar esto. Si, si ustedes solicitan un dimensionamiento de un espacio en la nube para repositorio de BIM de, no sé, 5 terabytes, ¿vale? No, no es que, que vayamos a aprovisionar solamente 5 terabytes. Nosotros vamos a dar el dimensionamiento del costo aproximado de, de mantener esos datos. Pero aquí, acá pasa lo siguiente. Si nosotros tenemos eso a manera de presupuesto, pero digamos que realmente no vamos a tener 5 terabytes de datos, sino 4.5, tal vez. Entonces, lo que realmente se va a cobrar son esos 4.5 terabytes, más las transacciones implicadas, ¿vale? Ahorita las explicamos. Entonces, como esto, esto funciona de esa manera de elástica, pues entonces a lo mejor nos preocuparía tener un cierto límite desde la consola solamente para no pasarnos de nuestro presupuesto de, de, de almacenamiento, por así decirlo, ¿no? Es así como funciona. Y tenemos tres, tres opciones, digamos, dentro de Azure Storage, que están optimizadas para diferentes, o pensadas para diferentes propósitos. Son tres. El primero es el llamado a almacenamiento de acceso frecuente, o comúnmente, así lo llama Azure, el Hot Tire, ¿vale? Entonces, este de los tres es el almacenamiento que tiene, digamos, un mayor costo por cada gigabyte que yo tengo guardado ahí, pero tiene el menor costo de los tres referente a las transacciones. Entonces, hablo de escrituras y lecturas, por ejemplo, contra el almacenamiento. Entonces, esta es una opción, sí. Sin embargo, necesitamos evaluar qué, cuál es su escenario de respaldo, cuál es su tiempo de retención, etcétera, ¿no? Para, para, para definir cuál es el más adecuado. Sin embargo, aquí es, nos vamos a dar una idea. Ahora, el, el segundo, que es el de acceso esporádico, este tiene un costo bastante menor, prácticamente, es casi la mitad del de acceso frecuente. Me refiero a tener guardado un gigabyte en ese almacenamiento, es, es menos costoso. Sin embargo, el costo de las transacciones de escritura y de lectura son, son más caros que el, que el de acceso frecuente, ¿no? Entonces, digo, es ahí un tema que, que, como de optimización para, para ver, digamos, que el objetivo que necesitamos de nuestro respaldo es el nivel que vamos a elegir. Sin embargo, yo les puedo decir que el, digamos, que el más adecuado o el que más se adecua, perdón, a esta parte de BIM Backup sería este nivel, ¿vale? Hay unas condicionantes que aquí estamos viendo que este llamado Cool Tire tiene un tiempo o una condición de retención mínima de 30 días. Aquí hace sentido para BIM, por ejemplo. Por ejemplo, esta retención de 30 días se refiere a que si a mí se me ocurriera, por ejemplo, poner un gigabyte en este acceso y, y el mismo día de, de la subida yo lo elimino. Asher me va a cobrar como si ese gigabyte hubiera estado viviendo ahí 30 días. Esa es la, una de las condiciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nuestra, nuestro objetivo de respaldo es tener un mes en on-premise o en local y ese mismo mes en la nube, en la nube de Asher, pues entonces esto aplica, aplica a ese escenario, ¿no? Porque ya aquellos respaldos del día 31, pues bueno, no, no pasa nada, no hay ninguna, ninguna condición de retención más allá del día, del día 30, ¿no? Entonces, esto, esto es un otro de los niveles. Y el último, el último ya tal cual es para, para archivado, ¿no? Muchas veces en nuestras organizaciones nos, nos obligan ya sea por, por alguna norma, alguna certificación, alguna política interna, etcétera, a tener retención de respaldos por, por mucho tiempo, hasta por varios años. Entonces, pues una, una de las, de las inquietudes de, de TI es, mira, si, tal vez si tenga espacio, pero lo voy a tener que utilizar solamente para respaldos que muy, que probablemente no vaya a utilizar nunca, pero lo por regla o por política lo debo de cumplir, ¿no? O, o, o yo realmente no quiero invertir más en, en cintas, ¿no? Por ejemplo, esto va, va apuntalado un poco más como a las cintas para, eh, es como, como su, suplir a las cintas, ¿no? Vale, entonces, eh, de esta manera saldría mucho, muy económico. Ahorita vamos a ver más o menos los costos de manera muy rápido para que se den una idea más clara. Entonces, eh, esto está pensado para eso. Para rara vez que, que se piense que rara vez se va a acceder a este tipo de datos, a este tipo de, de, de respaldos. Y este tiene una condición de un tiempo mínimo de, eh, de 180 días, ¿vale? Entonces, sucede lo mismo que ya les expliqué anteriormente. Debemos, nuestra política de respaldo debería de cumplir mínimo eso, que son seis meses, para, para que realmente esto sea, eh, que sea rentable, ¿no? Y qué diferencia hay acá también. En los dos primeros, si en algún momento yo necesito hacer una restauración, una recuperación de datos, eh, va a ser muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque los datos están online. O sea que el acceso o la latencia para yo comenzar a obtener esos datos es de, eh, es de segundos, es de milisegundos, prácticamente. Pero, ¿qué pasa con el de archivado? Imagínense que los datos, eh, así lo llama Azure, son deshidratados. También por eso el, el, el costo es bajísimo y estos datos están offline. Entonces, el proceso de recuperación de datos de este tipo de, o de este nivel de, de almacenamiento es más costoso la recuperación y es más tardada esa recuperación, ¿vale? Eh, acá estamos hablando de milisegundos y acá este de archivado puede ser hasta de una hora, eh, a partir de una hora, ¿no? Entonces, esas son prácticamente las, las diferencias que podemos, eh, que, que vamos a observar. Y voy a. A colocar aquí para que vean y nos demos una idea más clara. Miren, esta es una calculadora pública de Azure, ¿sale? No, no hay ningún secreto acá, ustedes la pueden consultar. Y, y es por eso que, que les quiero mostrar esto. Miren. Estábamos hablando de, eh, de la redundancia, ¿no? Redundancia local, ¿ok? ¿Cuánto me cuesta tener, eh, un terabyte en un solo, en un solo centro de datos de Azure, ¿vale? Y aquí estábamos, eh, eligiendo los accesos, los niveles de acceso de los cuales estamos platicando ahorita, ¿vale? Entonces, tenemos que en acceso frecuente, el costo, eh, base de guardar un terabyte es de 18, de casi 19 dólares al mes, ¿vale? En el de acceso frecuente. Y aquí, por ejemplo, por cada 10 mil operaciones de escritura, voy a tener un costo de medio dólar, ¿ok? ¿Qué pasa si cambio de nivel? Que es el de acceso esporádico. Es como el que más se adecua a esto, a este objetivo de respaldos con BIM. Guardar un terabyte cuesta 10.24 dólares. Y la, por cada 10 mil operaciones de escritura, ya, ya no es medio dólar, es un dólar, ¿no? Entonces, eh, habría que, que ahí hacer el, el, el ejercicio. Nosotros nos encargamos de eso para identificar cuál es, cuál va a ser para ustedes el mejor, el mejor escenario. Y el de archivo, pues nada más dense cuenta, ¿vale? Me va a costar, un terabyte me costaría menos de, de dos dólares, dólares y medio. Y las operaciones de escritura no es como que se tripliquen contra el, el de acceso frecuente o se dupliquen contra el de acceso esporádico, pero si aumentan un 20%, ¿no? Entonces, eh, esto es, es solamente una, eh, una muestra para que se den una idea de, de lo económico que puede ser el, eh, la integración de Azure Storage con BIM, ¿vale? Eh, si no, no hay ninguna pregunta por el momento. No, por el momento no, hermano. De acuerdo, gracias, Denise. Voy a continuar. Y hablando de estas características de seguridad, hay más, pero a mi parecer, estas son las que, eh, pues, tienen un mayor impacto, ¿no? En el tema de, eh, de seguridad. Azure Storage cuenta con un firewall interno, ¿vale? De tal manera que yo puedo filtrar o delimitar, eh, aquellas redes o aquellas ubicaciones, eh, de donde voy a permitir. el acceso a mi repositorio a mi almacenamiento vale al final de cuentas está en la nube y pues bueno ahí habría varias maneras de poder llegar desde cualquier parte sin embargo acá lo que hacemos es utilizar el firewall interno para delimitar esto como cómo funcionaría en este caso su consola de bim backup en replication pues va a estar en su centro de datos local no entonces en ese centro de datos regularmente ustedes tienen una ip pública fija que les da su proveedor de internet entonces pondríamos acá esa ip fija en donde está conectado debe de pertenecer a la misma red en donde tienen conectado su consola de bim de tal manera que si solamente permitimos el acceso desde esa ip pública estamos garantizando que solamente la consola de bim o bueno la red interna de la compañía va a poder comunicarse con este almacenamiento entonces aquí ya tenemos un filtro de seguridad importante y el segundo es la inmutabilidad de los datos y nos hemos enterado de de situaciones en donde los atacantes o el malware o el ransomware atacante primero bueno va y cifra no solamente los datos de un servidor de cualquier almacenamiento sino también se mete con los respaldos no esté los cifra los destruye etcétera para que efectivamente no podamos tener un punto de recuperación ellos también piensan en hacer ese tipo de cosas entonces aquí entra esta característica de la inmutabilidad en donde nosotros configuramos una regla de retención con duración definida aquí en este ejemplo son 60 días de tal manera de que si mi mi objetivo de respaldo es tener dos meses dos meses en la nube dos meses locales si algo llegó a pasar con mi o bueno si alguien intentara más bien editar borrar o cualquier cosa de mi almacenamiento que funge como repositorio de respaldos no no podría de ninguna manera porque porque el simple hecho de que está esa regla entonces esos datos no pueden ser pues vayan mutados cambiados este eliminados por ningún motivo hasta que se cumpla el tiempo de retención obligado que serían los 60 días y aquellos que tienen de ya 61 días ya se podrían eliminar obviamente aquí lo que hace bien es un ciclo de respaldos en el cual el mismo manda eliminar esos puntos que ya ya van cumpliendo su vigencia porque no están dentro del ciclo de retención que nosotros estamos estamos configurando vale entonces es una es una de las características importantes de de este tipo de almacenamientos para para integrar con bien backup y por último ya nada más antes de pasar a la a la demostración con mi compañero jorge esto es sólo un vistazo de cómo se compone este este almacenamiento digamos que piensen ustedes que es un repositorio híbrido en donde vamos a combinar una parte del su almacenamiento local que es el llamado el performance tier que puede ser un das una nas o una planes de duplicación lo que ustedes quieran y es la combinación también de el servicio de asher blog storage como tal dentro de asher storage y funge como nuestro capacity tier entonces ya no voy a dar tantos detalles sobre esto vamos a a pasar ahora a la demostración con mi compañero jorge quintana adelante jorge qué tal muy buenos días a todos espero que estén teniendo una excelente mañana justo como comenta armando vamos a pegar a ver una pequeña demo de lo que viene siendo la integración de almacenamiento de ashur con la parte de lo que es la consola de bing backup para quienes no conocen la consola este es una solución de respaldos que nos permite hacer respaldos este recurrentes según la necesidad que pueda tener el negocio y ajustarlo según a las este políticas que ustedes puedan ir teniendo no una como una comentario las recomendaciones este que les pudiera decir es de que un esquema de respaldos normalmente va a llevar un este una estructura de 321 por lo recomendado es que tengas tres copias en dos medios diferentes y por lo menos que uno sea fuera de sitio y justo en el escenario que nos ha estado platicando armando esto nos ayuda a complementar este esquema no como tal ustedes normalmente cuando tienen una solución de respaldos lo que van a hacer es tener primero lo que son los respaldos en en un punto local es lo tradicional los tienes en una unidad que esté dentro del mismo servidor o un repositorio local no pero adicional la solución de bing nos permite hacer la incorporación de lo que es un scale out el scale out es una incorporación de la mezcla del repositorio local con un repositorio en la nube y esto para cumplir diferentes necesidades no en un primer escenario podemos tener un scale out y configurarlo para que tenga un escenario similar a lo que es un mirror a qué me refiero con un mirror es que ustedes van a tener su respaldo de manera local en premise y justo después de que termine su respaldo local automáticamente lo que va a ser la solución de bing es subirlo a un almacenamiento en la nube en este caso que sería el block storage de ash esto para que de manera paralela tengamos la misma información esto para tener una redundancia en caso de una contingencia pues nosotros podamos acceder ya sea a nuestros respaldos que están en disco on premise o en su defecto los que ya tenemos en nuestro objeto de storage de ashur que vamos a tener exactamente la misma información como la tenemos local no este sería un primer escenario que buscamos tener una redundancia lo que es nuestra información esto en el caso de lo que preguntaban de pues las funcionalidades son los diferentes us que se pudiera dar no adicional del esquema de mirror podemos tener un escenario también de scale out pero con una funcionalidad un poco diferente a qué me refiero con un poco diferente a lo mejor no necesitas tener una segunda copia porque a lo mejor tienes otra ubicación donde has hecho una copia pero te gustaría tener una retención este un poquito más prolongada y tu almacenamiento local no te lo permite por a lo mejor por el espacio a bueno pues tenemos una opción que nos permite utilizar lo que es el objeto storage de ashur para que podamos después de cierta cantidad de días desplazar la información usualmente lo más recurrente lo vas a tener para recuperar lo local pero adicional a ello te permite extender el tiempo de retención entonces por ejemplo a lo mejor yo no más tengo para soportar siete días en mi almacenamiento lo que un premis para poder este cosa se llama recuperar información pero por el tema del repositorio pues no me permite extenderme más no entonces lo que podemos hacer aquí es de que con la con la integración que tenemos de bim con ashur pudiéramos hacer una extensión de nuestro repositorio para que al momento que vaya a exceder los respaldos siete puntos siete días se empiece a desplazar la información a la nube este es diferente al escenario de arriba en el de arriba teníamos que era un mirror o sea tenemos una copia en cuanto termina lo sube y en este caso es en cuando llega a nuestra política de retención lo desplazamos hacia la nube entonces nosotros aquí después de siete días pues todos los respaldos se estarán moviendo a lo que es este considera el blog storage de asho hasta aquí no sé si tengan alguna duda de lo que les he comentado si hay alguna pregunta por ahí si hay una pregunta igual si me ayudas aquí es de jorge de germán herrera verdad perdón en eso sí correcto si mira dice si tenemos un esquema de respaldos como este backup diarios con retención de siete días un backup semanal retención un mes un backup mensual retención un año un backup anual retención de cinco años y utilizamos las opciones de gfs para cumplir esas retenciones pregunta haría sentido hacer esto lo siguiente backup diario y retención siete días en un prem un backup semanal retención de un mes hot air un backup mensual retención un año culta un archivo y 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 configurando los ok aquí de hecho el el digamos que las los repositorios optimizados que ya platicamos que son los tres los tres niveles también dentro de ashur podemos utilizar una funcionalidad que en donde digamos que un dato un backup no backup está guardado en hot air podemos poner también una regla en donde le digamos que si esos datos ya tienen una antigüedad de de un mes por ejemplo que se muevan a un cultair vale y también podemos hacer que que suceda lo mismo de cultair arca y después de otro tiempo aún así también en la desde la consola de bim tengo entendido que ya también hay una digamos que una conexión de tipo arca y directo entonces qué pasa aquí el mismo bim convierte esos datos directamente a almacenamiento que se va a un arca y con un archivado dentro del storage entonces sí sí es posible hacer hacer esto germán y complementando un poco lo que comentaba tu pregunta y este cosa se llama lo que menciona armando como tú tal tú puedes hacer las retenciones de lo que van necesitando no como tal decías por ejemplo el tema de la retención de 7 días en el respaldo pero a lo mejor tú buscas tener un jefe ese de diferentes escenarios no mantenerse ya sea semanas ya sea este mensuales y tú lo vas ajustando en el tipo de retención obviamente dependiendo de las políticas que tengamos aquí declaradas pues es como va a ir haciendo este este la retención a largo plazo no y adicional a ello una vez que tenemos lo de la retención en el aspecto del scale out por ejemplo cuando haces lo que es el la definición justo lo que mencionaba armando de lo del archive cuando tienes lo del capacity este tir postulé aquí le defines desde qué momento se va a empezar a mover información a azure que sea que fuera una extensión pero adicional a ello tú puedes mandar como menciona armando un archive para que tú este lo tengo configurado en el otro tú le puedes especificar ok después de cuánto tiempo quieres que lo mande a un archive como tal entonces aquí ya lo que estarías haciendo es definirle este cómo se llama lo que es a bueno ya tengo mi retención diaria o mi retención semanal y lo que busco retener de manera un premis y lo que voy a estar desplazando al a la nube no en este escenario también pudiera ser a bueno pues tengo siete días locales y luego después de una semana lo mando a la nube pero tengo una retención de cinco años que hago mensual no entonces esto nos ayuda a la solución pues a complementar la parte de hacer estas definiciones como mencionabas adicional veo que tienes la pregunta este cómo hace la inter la conexión cuando tú estás en lo que son los repositorios de bim tú vas a hacer una declaración de un repositorio que sea un este obvio de storage y aquí vamos a seleccionar el tipo de repositorio que vamos a utilizar a qué me refiero con esto si por ejemplo va a ser un blub storage que sería un este hot o cold o en su defecto si vas a tener uno de archivado entonces haríamos la interconexión con lo que es el blub storage de azure para poder este cosa se llama incorporar lo que es la el contenedor la carpeta donde vamos a almacenar nuestros respaldos y adicional si vas a tener el escenario de archivado a largo plazo pues puedes hacer lo que es este cómo se llama la configuración del archive que es similar pero este lo estaríamos almacenando con un este objetivo diferente no entonces aquí bim estaría identificando cuál es el objetivo de cada uno según lo vayas asignando al a las políticas no y algo adicional que también nos mencionaba armando en su momento era la parte de la retención de la capacidad que puede tener en un segundo como tal obviamente esto que lo han mencionado pues tiene una es un almacenamiento que está ilimitado no realmente ustedes pueden este si no le ponen un límite como tal pueden utilizarlo el almacenamiento que sea necesario para los que les pueda preocupar el tema de que a bueno es que yo tengo este esquema y voy a tener este presupuesto entonces la solución nos ayuda a definir pues cuántos terabytes o inclusive petabytes te gustaría tener almacenados en tu repositorio no y esto para que puedas tener estas copias adicionales o este mirror o este escalamiento según las necesidades que puedas tener y cubriendo pues el esquema de respaldos que la organización te pueda estar pidiendo a ti para proteger tu información No sé si con esto Rafael contesté un poco de la parte de cómo conectar al contenedor como te mencionaba haces una incorporación de un object storage agregas lo que es la información de tu almacenamiento en Azure y ya que tienes el contenedor y ya que tienes el contenedor y ya que tienes el contenedor y la ubicación de la carpeta donde vas a almacenarlo pues puedes seleccionar aquí la característica es que buscas este limitar respaldar o sea la cantidad de información y con eso haría la incorporación de lo que es el blog storage de Azure para la parte de BIM adicional a ello pues hay que crear el esquema del scale out para que puedas generar las políticas y vayas haciendo diferentes escenarios según tu necesidad No sé si tengan alguna duda pregunta de lo que adicional y si te contesté Rafael pues igual también para saber Ok hasta el momento bueno no hay alguna pregunta adicional y bueno en lo que nos contesta Rafael igual pudiéramos seguir avanzando Ok nos comentó Rafael que sí correcto Ah perfecto y si miren pues básicamente este esto sería lo que les queríamos presentar de la parte de la demo referente a cómo puedes hacer este la integración los diferentes escenarios que puedes tener como lo haciendo como un pequeño review de lo de la parte del ya sea del mirror que tienes un espejo del escalamiento que tienes una como extensión de tu repositorio Este en Azure o adicional tema del archive que el archive va más enfocado como lo mencionó también Armando en los slides pues a buscar una retención a largo plazo como sería un archivado este de archive que normalmente se usaba con cintas no en en temas de este cómo se llama, pues a retención a largo plazo, pues el archive pues se ajusta un poco más a este escenario porque es una información que no vas a consultar de manera tan recurrente y se puede ir ajustando tus necesidades, no depende de cintas, entonces hay varios puntos que les puede hacer bastante sentido, ¿no? Ok, de acuerdo, si nos preguntan si el costo es por espacio y por transacción, ¿verdad? Sí, es correcto, depende de, del número, digamos el espacio es como una, un fijo, una base, ¿no? Lo que Azure va a cobrar y ya va a depender de qué tantas transacciones hacen nuestra consola de BIN contra ese almacenamiento, entonces obviamente va a ser una cantidad de transacciones diferentes para un cliente que tenga, por ejemplo, que sus fulls backups sean cada semana y lo demás sea incremental, va a cambiar el, digamos que el número de transacciones comparado con un cliente que tenga un full backup cada mes y lo demás sea y los otros 30 días son incrementales, ¿no? Entonces, sí, sí varía un poquito, no es algo, no es como un dimensionamiento garantía de que oye, nada más va a ser esto y listo. Muchas veces puede ser al contrario que lo dimensionado, hay muchas veces lo que pagas es menor a lo estimado, recordemos que Azure, la mayoría de los servicios son, pues bueno, funcionan así, no es algo fijo, tal cual, siempre son estimaciones, pero sí nos podemos acercar bastante a un presupuesto basado en cuántos gigabytes vas a necesitar almacenar y también conocer, esto lo podemos conocer a partir de tu programación de respaldos y la retención que necesites. Ok, excelente. Bueno, pues hasta el momento no sé si hay alguna otra duda o alguna pregunta, todavía estamos en buen tiempo para poder responder cualquier, cualquier tema o duda que haya quedado de la sesión, entonces siéntanse con la confianza de poder preguntar sin ningún problema. De igual manera, vení, no sé si me ayudas a publicar mi, mi pantalla, nada más para, para que también vuelvan a aparecer nuestros datos y, bueno, podemos esperar un minuto más para ver si alguien tiene una, alguna otra pregunta. Muy bien, excelente, esperamos aquí un momento y este, en este momento voy a publicar una pequeña liga, está aprovechando también para que nos puedan apoyar a contestar. Son tres preguntas muy breves sobre la sesión y si, bueno, si podemos ayudarles en algo adicional, les pediría nos pudieran apoyar a contestarla. Va a aparecer aquí en el chat donde están las preguntas. Y, bueno, les comento que a las personas que nos ayudan a responder la, la encuesta van a recibir en los próximos días una tarjeta digital de Starbucks en agradecimiento a sus respuestas. Entonces, por ahí nos pueden ir apoyando a contestarla y también esperamos si, si hubiera alguna otra duda adicional, aquí estamos al pendiente para leerla. Pues, bueno, igual también si, si no hubiera más preguntas, este, creo que, bueno, con eso también podemos dar por, por concluida ya la sesión, este, de cualquier manera están nuestros datos en pantalla. Muchas gracias Armando y Jorge por, por el contenido, este, y si tuvieran alguna duda, bueno, estamos a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias a todos, que tengan excelente día, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, Denise, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.